Con la nueva aplicación de Poets para BlackBerry 10, la boletería del cine te sigue a todos lados. Con esta nueva aplicación, las redes sociales van a ser parte de tu salida. Descargala del BlackBerry World y empeza a vivir la experiencia. Reservar o comprar tus entradas es lo más simple del planeta. Descargala del BlackBerry World y empeza a vivir la experiencia. Descarga la aplicación de Hoets en tu BlackBerry 10 y disfruta de una experiencia de película.